Con un ambiente coplado de policías y militares vigilando el fluir de la vía, los agricultores rogaron encarecidamente por el pago de sus terrenos, los cuales fueron cedidos mediante engaños, según denunciaron, para la construcción del boulevard. Afectado por una compañía que dirige el señor Pablo Piantini desde Santo Domingo, el cual ha venido hace seis años que estuvo por aquí comprando los terrenos, se entró a un acuerdo con el de pago y todavía no ha cumplido con la totalidad del pago de los terrenos y le tiene los documentos y títulos secuestrados a los parceleros. A él le correspondía pagar el 2 de diciembre de 2011 y todavía ni no ha pagado ni no ha devuelto los títulos. Agregaron que el empresario Pablo Piantini de la empresa Inversiones Gale S.A. con asiento en Santo Domingo sirvió de enlace con el boulevard turístico del Atlántico, pero les tiene retenidos más de 200 millones de pesos y nunca les ha entregado un centavo. Pablo, tú sabes que el esposo mío hace dos años que se murió, a causa de este problema de esta tierra, porque tú todos los días ibas a pagar y nunca pagaste. Mi casa se está perdiendo por su culpa, porque por primera vez todos nos vemos endeudados contando con él. Cogimos dinero a rédito, embotecamos casa, esperando que él no iba a pagar. Ni nos la han pagado ellos, ni nos la ha pagado nadie. A veces uno viene ahí, nosotros trabajamos para ir para la loma y nos devuelven cualquier camión que vaya a comprar y nos la yautía, nosotros nos la devuelven, y aquí no le han dado un peso a nadie. Aquí lo único que trajeron fue la taivia, pero todo es material y todo salió de aquí, de lo de nosotros. Alertaron al gobierno para que intervenga en esta litis, ya que no quieren acudir a la violencia, porque para colmo los ejecutivos del BTA les impiden el paso a sus sembradíos si antes no pagan el peaje. En un reporte exclusivo desde el municipio Sánchez, provincia de Samaná, para Telenoticias, Delvis Santos.